Nunca te preguntaré ¿Hasta dónde he de seguirte? Tuve años y años para comprender Que sin ti vida no hay Nunca olvidaré Cuán grande es tu bondad Me seguiste amando y dando tu luz Aunque yo te detuve en la cruz Fuiste tú con el más profundo amor Quisiste dar tu vida por mí un pecador Gracias Jesús Gracias Jesús Siempre te alabaré Mi luz y mi salvación Tú derramas tu firme amor sobre mí No hay nada que me faltará Siempre bendiciré El nombre de Cristo Jesús Relleno de gloria y gran majestad En los cielos a su lado quiero estar Fuiste tú con el más profundo amor Quisiste dar tu vida por mí un pecador Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Cristo tú con el más profundo amor Quisiste dar tu vida por mí un pecador Quisiste dar tu vida por mí un pecador Gracias Jesús 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 Gracias Jesús